... ...resuena la música en Notre-Dame... ...por primera vez desde el incendio de 2019... ...con cascos de seguridad y trajes de protección... ...el coro de la Dama de París... ...dió un concierto especial de Nochebuena... ...dentro del Monumento Medieval de París... ...actualmente en proceso de reconstrucción... ...acompañados por un aclamado violinista... ...un órgano alquilado y una soprano solista... ...actuaron bajo los vitrales de la Catedral... ...sin público y guardando el distanciamiento social... ...obligatorio en lugares cerrados en Francia. El coro tenía previsto en un principio... ...la participación de 20 cantantes... ...pero por razones de seguridad... ...el número se restringió a 8. El incendio de abril de 2019... ...consumió el techo principal de la Catedral... ...y destruyó su torre en espiral... ...no está previsto que se conozca el interior de Notre-Dame... ...hasta por lo menos 2024. ¡Suscríbete al canal!